Cuando cae la tarde Y el azul del cielo poco a poco cambia Para encontrar tu oscuridad Tú estaré esperando, solo en ti soñando Ese momento en que vendrás cariño No hay nada mejor que estar contigo mi amor Qué lindo amor, querido amor Cariño mío, siempre mío, todo mío Tú y yo pasando toda la vida juntos Tú conmigo y yo contigo Cariño mío, siempre mío, todo mío Todo lo que yo he soñado, lo he encontrado Aquí contigo, solo contigo Yo estaré esperando, solo en ti soñando Ese momento en que vendrás cariño No hay nada mejor que estar contigo mi amor Qué lindo amor, qué lindo amor Cariño mío, siempre mío, todo mío Tú y yo pasando toda la vida juntos Tú conmigo y yo contigo Cariño mío, siempre mío, todo mío Todo lo que yo he soñado, todo lo que yo he soñado Todo lo que yo he soñado, lo he encontrado Aquí contigo, solo contigo Cariño mío, siempre mío, todo mío Tú y yo pasando toda la vida juntos Tú conmigo y yo contigo Cariño mío, siempre mío, todo lo que yo he soñado Cariño mío, siempre mío, todo lo que yo he soñado